Hola mi gente chévere, bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán Y hoy soy, el Goku con el peor cabello del mundo ¡Cámeen! ¡Cámeen! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pégatelo, pégatelo, pégatelo! ¡Ay! ¡Ay no, ya, ya! ¡Ya no! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Bongá chapters! ¡Ahhh! ¡Seré! ¡Pie! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Unaz una rodada! El siempre sale en todos los videos porque hace un show Es lo que es mi hermano No, es lo que hay Vamos a dar un saludito a la gente del show El show de Carlos Durán, aquí estamos activos Siempre me agarra este hombre Este fue fijo ya